Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. Durante el pasado Gran Premio de Australia fuimos testigos de una de las mayores injusticias de los últimos tiempos en la Fórmula 1. Logan Sargent se quedó sin poder competir por la ineficacia de su equipo al no tener preparado un chasis de repuesto y el error de Albon que se estampó en los entrenamientos libres. Lo primero que hay que cuestionarse es el estado actual de Williams económicamente, que a pesar de la mejora en los resultados de estos últimos años, la tenencia de un piloto entre comillas de pago con fines financieros como Sargent y la llegada de Dollington Capital además de otros esfuerzos y compromisos que se están realizando están mucho peor de lo que podríamos pensar. Ya conocimos durante los test de pre-temporada que no actualizaron a las suspensiones traseras de Mercedes en 2024 continúan corriendo este año con las de 2023 por simple y llanamente costes, como nos confesaron que se tuvo que parar el desarrollo de 2023 para centrarse en 2024 porque no tenían la capacidad de hacer ambas cosas a la vez y así conseguirían maximizar sus resultados para el FW46, cosa que hasta el momento no ha dado sus frutos a la espera de que puedan optimizar al máximo esta nueva creación. A pesar de vendernos la moto, Sargent está y sigue estando por lo que está, cuando ya ningún otro equipo ni Haas tiene esa necesidad. Y ahora esto, ni tener un chasis de repuesto. Mientras tanto, la Fórmula 1 rechaza a Andretti con General Motors apoyándolos por detrás y marcas americanas metiendo billetes porque, entre comillas, no agregan valor a la categoría. Es de tener poca vergüenza. Cuando hay un equipo que retrasa la construcción de su chasis de repuesto para ahorrarse dinero o van tarde en el desarrollo del mismo por no tener los fondos suficientes. Es que, para que nos hagamos una idea, no lo sabíamos, pero si cualquiera de los dos pilotos, es verdad que los chasis son robustos y no es tan fácil que se rompan, pero si tenían un accidente lo suficientemente fuerte en Bahrein o Arabia Saudí, habría sucedido exactamente lo mismo. No habría podido competir uno de sus coches. Probablemente Sargent otra vez. Es muy triste el tener que jugártela a estos límites por no tener los fondos suficientes. Y ya analizamos la decisión en cuestión, la injusticia que indignó al mundo de la Fórmula 1 y con razón de dejar fuera a Logan Sargent. Por un trabajo de Williams insatisfactorio, debes tener un chasis de repuesto. Esto no es aceptable en la máxima categoría del automovilismo y menos de una marca con tanta historia, con tanto renombre como Williams. Esto ni en Haas en sus peores momentos a principios de 2022, cuando echaron a Mazepin y se quedaron con el coche en blanco, casi sin patrocinadores, mientras Schumacher lo estampaba de vez en cuando, siempre había repuestos disponibles. ¡Qué mínimo! Para que puedas competir. Pero además, el error de tu compañero Albon fue el protagonista del accidente, y más allá de las razones por las que le dieron a él la oportunidad de correr y se la quitaron a Sargent, que se entiende perfectamente en el ámbito deportivo, eso es innegable. Había y hay muchos diciendo, todos haríamos lo mismo, es dura, pero lógica la decisión. Que sí, que es la decisión deportiva que hay que tomar, dada la diferencia masiva de rendimiento entre ambos, aunque ahora iremos con otro punto de vista. Pero todo el mundo se centró en el punto erróneo. Esta no es la cuestión que hay que hacer, se está desviando el tiro. La cuestión es, ¿qué hace Williams con un piloto en sus filas en el que no confía en lo más mínimo? Tal es la falta de confianza que ante el error de su compañero y la falta de repuestos le dejan sin correr. Y esto no va, como he leído alguno, de piloto número uno o piloto número dos, porque esto no ocurriría en ninguna otra escudería de la parilla, sobre todo de las que rodean a Williams, que son las más susceptibles por sus problemas económicos de no tener piezas de repuesto. A no ser que haya una situación excepcional en el mundial de pilotos o equipos y la situación lo requiera. Algo, estamos hablando de algo excepcional, en un ámbito normal, en la tercera carrera del mundial, para ser más exactos, que es más grave aún. Nadie, absolutamente nadie, lo haría. ¿Tú ves a Haas dejando sin correr a Magnussen porque Hülkenberg se estampe? Por mucho que el alemán esté demostrando un mayor desempeño. ¿Tú ves a McLaren dejando sin correr a Piastri porque Norris se estampe y no haya piezas de repuesto para él? No. ¿Por qué? Porque confían en ellos. No hay un desfalco de rendimiento tal como para tener que llegar a tomar semejante dura decisión. La cuestión no es que es la decisión adecuada, que es número uno, número dos… La cuestión es, lo primero, ¿qué hace Williams sin un chasis de repuesto? Pero que Williams solo corre con un piloto que cumple los estándares de la Fórmula 1 actual. Y mira que lo hablamos el año pasado. Para mí, no deberían haberlo renovado. La dupla de pilotos debe estar acorde a las ambiciones del equipo que supuestamente iban a ir a más año a año. Y eso no se ha cumplido. Y tienen las consecuencias. Decidieron renovarlo, sabíamos por qué, y ahora lo gritan a los cuatro vientos por motivos financieros. Ni más ni menos. Y no es lo que nos venden. Que aquí es donde viene el otro problema. Ellos nos venden algo completamente diferente. Que se acabaron los pilotos de Pau, que solamente se van a centrar en el término deportivo y nada más. Que la situación es buena. Si en lugar de Sargent hubiera estado Hulkenberg, me lo invento, el que no corre es Albon por su error cometido. Y aquí, la actuación incluso más positiva en conjunto, para la imagen y salud del equipo, en contraposición a la deportiva, es apechugar. Es que Sargent corriera, por mucho que deportivamente tuviera sentido y hubiera que tomar la decisión de que Albon corriera. Porque tu imagen ha quedado por los suelos. Ya no solo por no tener chasis, por la jugarreta a Sargent, por quitar a los cuatro vientos, que es un piloto de Pau. Por quitar a los cuatro vientos la situación, que está bastante peor de lo que todo el mundo pensaba, en Williams. Y solo hay que ver cada post de Williams desde el Gran Premio de Australia, y lo que va a llegar a continuación. Porque esto no va a parar. Como queda a partir de ahora la moral de Sargent. Destruida, afirmó estar pasando uno de los peores momentos de su carrera deportiva. Nos sirves para lo que nos sirves. Ese fue su mensaje. Es duro, y si ya había dudas de su rendimiento, ahora está claro que después de esto no va a ir a mejor. Es más, a partir de ahora, todo error o mal rendimiento que tenga, por mucho que no haya relación, o mínimamente la haya, o si la haya, da igual, porque eso nunca lo sabremos al 100%, el aficionado medio va a culpar al equipo por este mazazo moral que le han dado. Claro, es que lo han destrozado, ya, así que no va a levantar cabeza. Y una imagen vertida que no creo que le haga nada de gracia a los patrocinadores, algunos de ellos que han llegado por Logan Sargent. Por unos puntos por los que trataron de luchar, y a pesar del abandono de tres pilotos que estaban o que deberían estar en esa zona, no consiguieron. En definitivas cuentas, has tirado por tierra la imagen del equipo y la moral de uno de tus pilotos para nada. E independientemente de esto, si hubiera conseguido un punto, si tanto tienes que sacrificar para conseguir un punto, es que la situación es alarmante. No sé si ha sido la decisión más inteligente, ha sido un escándalo muy sonado. Como suelo decir, los pilotos que no son fichados solamente por su rendimiento deportivo, son pan para hoy y hambre para mañana. Williams lo sufrió en su momento, no ha aprendido la lección y ahora le vuelve a tocar pasar hambre. Ni el tener a Sargent en sus filas, ni esta decisión ruin, ni el no tener un chasis de repuesto, ni lo que están haciendo para las cargos por aquí y por allá, no están a la altura del legado de Frank Williams. Si quieren ascender, primero hay que hacerlo internamente, que empezar por los cimientos. Eso está tratando de hacer James Bowles, pero tiene un arduo trabajo por delante. Eso sí, espérate que esto no ha acabado aquí. Han reconocido desde el equipo que ni lo tenían ese chasis, ese tercer chasis, el chasis de repuesto para Australia, ni les va a dar tiempo para tenerlo en Japón. Han llevado el chasis roto a Grove para su reparación y están de chapa y pintura para dejarlo decente, pudiendo así correr con sus dos coches en Japón. La idea es que lo puedan hacer, al menos en los entramientos libres, si no hay más altercados a partir de ahí. Pero aquí vienen varias preguntas. ¿Bajo qué condiciones lo van a hacer? ¿Ese chasis va a estar al 100%? ¿Y bajo qué nivel, sobre todo, de uno de ellos, de Logan Sargent? ¿Heredará el chasis dañado Sargent? Que sería como el colmo, ¿no? Si vuelve a haber un accidente o ese chasis no queda completamente reparado, ¿se volverá a quedar sin correr? Bueno, son cuestiones que podemos ir planteándonos, porque en Japón van a seguir siendo el día a día, tristemente, de Williams. Que es claramente, y no por esto, que también una de las decepciones. De este comienzo de temporada 2024, esperábamos, y ellos mismos esperaban, mucho más de este FW46, que veremos si llega durante la misma. De momento no está, y queda trecho por recorrer en muchísimos sentidos, demasiados sentidos aún. Pasamos de drama en drama, ahora con Sauber y sus paradas en boxes calamitosas. El C44 ha demostrado ser un coche capaz de pelear por los últimos puntos disponibles en las tres carreras del campeonato, sobre todo los domingos, donde cobra vida. Su competitividad es genial ahí, pero sus paradas en boxes les están arruinando. En Bahrein a Botas, en Árabe Saudí a Zú, y en Australia de nuevo a Botas y Zú. Hicieron un doblete, paradas de más de 30 segundos, algunas hasta de 50 segundos. No siendo, obviamente, una casualidad el ser tan repetido. Hay un problema en el diseño de las tuercas y bujes de esta temporada 2024, que fue una de las novedades de este nuevo monoplaza, en pos de buscar hasta la última milésima. Utilizaron materiales tan ligeros que no aguantan las temperaturas provocadas en situación de carrera como ellos esperaban. Comentan que ni en los test de pretemporada pudieron detectar la anomalía, ya que no se simula con total realismo lo que es un gran premio. Si no, podrían haber actuado con más eficacia, con más rapidez. Lo vieron directamente en el comienzo de la temporada, en el mismo gran premio de Bahrein. No pueden usar las tuercas de 2023, porque no son compatibles con el diseño actual, así que ya están mandando a realizar un nuevo diseño que solvente esta situación, que es heavy, no les permite el poder competir. Cada vez que tienen que hacer una parada en boxes, es un drama. En Australia, incluso recibieron una multa por una parada insegura, saltando la tuerca por los aires. Al menos el rendimiento está ahí, que es lo que reconforta, pero si no lo puedes aprovechar, da igual. Botas, sin los 30 segundos adicionales de Australia, por ejemplo, podía haber entrado en zona de puntos. En Bahrein-Zoo, que tuvo una parada medianamente decente, estuvo ahí rascando la zona de puntos. Y en Aralese Udi, de no ser por su parada calamito, también habría estado luchando por la décima plaza. Pero en Fórmula 1 todo cuenta, y no está todo en su sitio, en Sauber. El proceso de fabricación es lento, y veremos si hay una solución para este mismo gran premio de Japón, o se ven resignados a tener que convivir con este lastre, al menos un gran premio más. Asumen responsabilidades, piden perdón a sus pilotos, y solo queda esperar, no queda otra, a que las nuevas piezas estén listas para llevarlas al asfalto. Estaremos muy atentos. Y vamos a finalizar con Mercedes, no con sus problemas de Australia, que fueron una continuación de Arabia Saudí. El W15 no dio con los experimentos que ellos ya nos anticipaban que iban a realizar. Las respuestas que ellos esperaban, tienen fe en que puedan obtenerlas en estos próximos grandes premios. Hay un arduo trabajo en su fábrica para mejorar la correlación que les está llevando de cabeza entre la pista y la fábrica. Pero lo vamos a hacer de su joven estrella. Y es que los de Brackley no quieren esperar más para hacerlo debutar. A sus 17 años, Andrea Kimi Antonelli, el mayor diamante en bruto de las categorías inferiores, desde Verstappen, Corriere de los Sport afirma que han reservado el circuito de Imola este viernes y sábado para hacer debutar a Antonelli a bordo de un Fórmula 1. No sería su primera vez con el W13 de la nueva generación de monoplazas, el coche de Mercedes para la temporada 2022. Y así aclimatarse a lo que podría ser su futuro más inmediato. Están acelerando su primera toma de contacto que habría estado programada para más adelante, conscientes de un potencial que están decididos a no desaprovechar. Automotor & Sport, en medio alemán, publica que la primera opción de Mercedes para sustituir a Hamilton es Verstappen, como ya ha dicho incluso Toto Wolff públicamente por activa y por pasiva. Pero si no consiguen convencer al piloto holandés y decide continuar en Red Bull, sería Antonelli quien se subiría al W16 ocupando el lugar de un 7 veces campeón del mundo. Una ardua labor, pero confían en su talento a presente y sobre todo a futuro. En nada de tiempo, a pesar de saltarse la Fórmula 3, ser su año debut y con 17 años, ya en Australia dejó destellos de su impresionante calidad, las sensaciones bestia que quieren desatar a pasos agigantados haciendo esta primera toma de contacto rápida con un Fórmula 1, que suele ser un punto de inflexión para estos jóvenes talentos. Sería un test ilimitado, podrían rodar lo que quisieran con el W13 el viernes y el sábado, también privado, pero a ver si tenemos algún detalle que compartir, al menos unas impresiones de la joya italiana. Tiene muy buena pinta aquí y Mercedes no quiere perder ni un segundo. Al final tiene mucha presión sobre sus espaldas, por lo que están depositando en él, todas las habladorías que hay a su alrededor, la posibilidad de ocupar el asiento de Sir Lewis Hamilton en Mercedes, debutar directamente con la marca de la estrella en un coche top, pero cuando estamos hablando de un talento potencial tan excepcional, no hay presión que lo pueda maniatar como ya hemos comprobado en un pasado. Cuando estamos hablando de un nivel de potencial como un Hamilton, como un Verstappen, hay que apostar por él, nunca es pronto. Lo que es una realidad, que nada que cumpla los 18 años tendrá la superlicencia, con casi total probabilidad lo tendremos en la Fórmula 1, ya sea con Williams o ya sea con la propia Mercedes, siendo una opción cada vez más real para los de Tottenwolf. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y no os ha gustado el vídeo, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.